Música Somos los estudiantes de varias universidades, somos estudiantes de este país que luchan por causas justas Y hoy estoy haciendo historias compañeras porque hoy nos estamos amando a pesar de que lo están metiendo en este sistema neoliberal Hoy nos estamos amando y hoy estamos diciendo que los estudiantes estamos presentes en la calle Y estamos presentes en el club Un mensaje a la de que yo quiero que mis negritos tengan una educación de calidad Y esa calidad no se la da la reforma de la distinta que está proponiendo por allí esos ministros A mi no me parece Oye, que mis negritos tengan educación de calidad que puedan estudiar en la universidad pública Porque yo no puedo pagar una universidad por allá en cara, oye Música 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 Música